En el gran auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid y con asistencia del Ministro de Información y Turismo, Director General de Radiodifusión y Televisión y numerosísimo público, se ha celebrado el primer festival de la canción iberoamericana en el cual participaron, además de España y Portugal, otras 11 naciones del nuevo continente. El festival fue retransmitido por las principales cadenas de televisión de Iberoamérica y se calcula en más de 100 millones el número de telespectadores. España presentaba la canción Niña, de Manuel de Alejandro, interpretada por Marisol y que obtuvo el tercer puesto. La canción que obtuvo el primer premio fue Diálogo, del compositor Baden Power, presentada por Brasil y que estuvo interpretada por Claudia, Regina y Tobías. Escuchen ustedes ahora la canción triunfadora en versión directa. La canción de Ul共 Board väl Quebra o mal, cai ou naw菜? Quebra, mas espera, ora. Corta o mal, cai ou naw菜? Corta o mal, que o mal cai fora. Mas quem diz que o mal se endor? Quem despera é o traidor. Traidor tem sua wemza. Deuso a lesión, no beber em toda b sitzen más instrumental en el box de conversas. Porque no nos interessa, porque nada nos vai dar. Es más divertido, es más valiente, más valiente a nuestra protección cuando al día acabar Cantar para no llorar, que a manhã va a ir de mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Cantar para no llorar, que a manhã va a ir de mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Que el pueblo canto en el mar Si se distrae, se va a entrar bien Y el más fuerte cuando cae, y el más fraco se da bien Si se ve, si se ve, si se ve que dar para bien Si se ve, si se ve, si se ve que se da bien también Y el amor que a gente tiene, es el amor que no conviene Y si un mal para tener bien, otro mal para tener bien Porque quien está por encima da mal para tener también Y por qué no se habla da solución que yo también Es porque cuando yo falo no me aparece nadie Y es porque cuando yo falo no me aparece nadie Y es también porque yo falo mas que el mal y el rey Cantar para no llorar, que a manhã va a ir de mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar Dentro de la canción, que el pueblo canto en el mar y quien manda aviso, quien avisa no es capaz, y quien dice mentira, quien dice en frente lo que dice, y por trazo, por trazo, venía temporal, que no dia que alguien tivesse dar una general, quiero ver quien es quien la luta no bien contra el mal.